Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sonia. Estoy de nuevo aquí para presentarles unas novedades de esta semana. Hay estilos con diseños y también hay estilos de color liso. Bueno, empezamos con este de color liso. Este material TBU con pintura de silicona. Es de 2 milímetros. Como llamamos imitación de silicona, en la parte interior hay una tela pelucita. Se puede imprimir con su marca en esta parte o cualquier letra. Este es modelo para iPhone 12. Hay muchos colores disponibles. Este es de aquí. Morado, verde, rosado, fusía, azul, claro, oscuro, etc. Puedes elegir cualquier color que te interese. También se puede elegir diferentes diseños de embarque. Este queda muy bien con bristel transparente o con diseños. También se puede elegir embarque tipo de porcilla. Este es material TBU con esquinas reforzadas como llamamos 3 en 1, pero es de TBU con PC y tiene protección de cámara. La parte de audio es así, como los sonidos salen desde este agujero. No sé si se ve bien aquí. Este también, como he sido con buena protección. Las esquinas se pueden elegir diferentes colores. Verde, amarillo, rojo, negro, azul, verde, claro, etc. Aquí son los colores disponibles para elegir. Los botones también son coloridos. La parte interior de esta punta no hay tela, pero cita. Toda la punta es con capas de pintura de mate. Ok, bueno, este ya terminamos. El siguiente de coloriso es este tipo. Es tipo 2 en 1 de TBU con PC duro. La trasera total, la trasera es con pintura de mate. Tiene un tacto como piel, es muy suave. La parte interior, este es de color gris, pero se puede hacer en negro, transparente, fucsia, verde, azul, rojo, etc. Depende de su gusto, depende de su gusto y es con un soporte así. Y aquí hay un metal para usar con el soporte de coche. El soporte magnético. Hay color morado. Bueno, este creo que es color de piel. No se ve bien desde la cámara porque aquí hay muchos luces. Este es amarillo, verde, verde claro, azul, rojo, rosado, negro y azul oscuro. Aquí son los colores que tengo aquí. Las muestras, pero si quiere hacer con otros colores también se puede. Solo que si pites los colores que no prendemos tanto, así pedimos diferentes cantidad mínima. Porque hay que preparar las pinturas. Siguiente parecido también es dos en uno de la misma material que este estilo, solo que es sin soporte. Pese con DBU en gris. Aquí es número de color. Es tipo mate muy elegante y sencillo. Este también tenemos un montón de colores para elegir. La cantidad mínima es 300 piezas por motero y 50 piezas por color. Este también hay, aquí son los colores para elegir. Si quiere más información sobre los productos de nosotros, puede dejarnos su número de WhatsApp con el prefijo de su país para que luego, como mis compañeros, dependan para comunicar con usted y ayudarte con más información. También puede contactar directamente con el WhatsApp que ponemos abajo de este video y mandarle las fotos para pedirles el costo y lista de modelo. Cada estilo tenemos diferentes listas de modelo para elegir. Pero bueno, la mayoría tenemos disponibles para modelos de iPhone, Samsung, Huawei, LG, Motorola, Nokia, etc. Y Arcatel también. Ahora todas muestras son de serie iPhone 12 pero no solo vendemos el modelo de iPhone 12, tenemos diferentes modelos. Y así que el siguiente color listo es este modelo como de uso lúdico. Como tiene mejor protección para el celular, la parte interior también debe usar suave y PC. La trasera también es con pintura de mantel. Aquí es un soporte magnético. La parte interior. Aquí también tenemos colores para hombres y colores para mujeres. Estos son colores muy populares en América Latina y otros colores caramelos también. Cada pedido puede elegir diferentes estilos y pedir diferentes colores y diseños. Y seguimos con los que hay diseños. Este es un modelo estilo de TPU con PC matel. Este es PC matel. Y con diseño impreso. Y la parte de fuera es con una capa de epoxy con laminilla brillante. Con protección de cámara y botones coloridos de diferentes colores. Puedes elegir cualquier color. Puedes elegir cualquier color para deporte. Hay diferentes colores. Deporte en rojo, morado, rosado y verde. Y diferentes colores. Puedes elegir los que tenemos. Y también se puede hacer con cualquier diseño personalizado. Puedes elegir desde internet y nos manda los diseños para hacer cualquier funda. Los botones tenemos colores en negro, rojo, amarillo y negro. Si, nada más. Si, nada más. Si, tiene ese mismo estilo pero con un soporte de corazón. Que tiene el mismo diseño que la funda. También este material, TVU con PC matel. Botones de color, protección de cámara. Y aparte con un soporte. Este soporte podemos entregar como pegada en la funda o aparte de la funda. No hay problema. Bueno, este estilo es más para mujeres. El soporte, si no te gusta este diseño, este corazón, podemos hacer en retorno. O en otras formas, como de mariposa. Y el siguiente es de material TVU con PC. Este también es de PC matel. Y con diseños impresos, una capa de posi de laminilla o brillantina y con un soporte magnético. Este tipo es más ligero. También se puede hacer sin el soporte. Es decir, el soporte podemos mandar separado o no lo pites. Está bien. Diferentes colores del porte. Blanco, rosado, morado, azul, negro y verde. Bueno, el último es de material acrílico. Es tipo anticorpe. Como con esquinas reforzadas. Es tipo acrílico. Un poco más duro. La trasera. Pero es de porte. También es de TVU suave. Con diseños impresos. Y eposite. De priandina. De forma corazón. No, no, no. Estrellas. Etcétera. Este también es estilo con protección de cámara. Aquí ya tenemos muchos diseños bonitos. Igual se puede hacer con otros diseños que te interese. Como elegido desde internet o desde otras fundas. Este es con eposite de color. Y otros son como así. Como un pegamento transparente. Y de color gratiente también. Puede elegir. Sí. Bueno, si le interese en este serie o cualquier estilo que está aquí. Nos puede mandar fotos por WhatsApp. Y les ayudamos con cotización y modelos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.